El día de hoy estamos activando una jornada para las embarazadas, los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos disminuir las cifras de mortalidad materno-infartil, fortaleciendo el empoderamiento de la mujer venezolana sobre su proceso salud-efermedad en sus niños y niñas y sobre el empoderamiento del embarazo. Por eso estamos hoy aquí, en esta jornada de atención médica, promocionando la captación temprana del embarazo, promocionando las consultas pediátricas, la inmunización, fortaleciendo el conocimiento de la mujer venezolana sobre su proceso de embarazo.